¿Qué es la Cámara de Comercio? De las autoridades de la Cámara y está en este ente gestor. Dentro de lo que queremos anunciar y ya para ir finalizando es que toda empresa de base tecnológica que quiera radicarse en el parque tendrá todo tipo de beneficios fiscales y todo tipo de beneficios en cuanto a la posibilidad de acceso a la tierra. Ya sea que la pueda comprar y en ese caso tendrá una propuesta económica adecuada a sus posibilidades. O que quiera ocupar las tierras que el Estado Río Negrino se ha reservado, el 10% de la tierra del parque tendrá todo tipo industrial, se lo ha reservado el Estado Río Negrino para poder ser, acompañar digamos la presencia allí. De todas esas empresas que por sus características no tienen el capital para adquirir la tierra pero que es deseable por su sinergia con las demás empresas que estén allí. De hecho algún beneficio ha tenido el impacto también para poder estar y lo cambiamos, porque nosotros somos un poco así, por conocimiento, por innovación, es decir, lo que cada empresa puede brindar. Así que, por favor, ninguna empresa debería quedarse afuera, ni tampoco ninguna universidad, ni tampoco ningún ámbito del conocimiento que desee estar en el parque, porque para eso es que el Estado Río Negrino se reservó parte de la tierra para poder contribuir a la erradicación de estas empresas. Finalmente, esto que inútilizamos hoy, la presentación de nuestra agencia con Soledad PONET, con el Ministro Bouteler, que son los gestores de esta iniciativa de la agencia, tiene que ver con el armado de una agenda en común. La agencia tiene que nacer con una agenda con ustedes, es decir, estos que vieron allí son ideas que elaboramos desde solamente la visión de los que fuimos gestando la agencia. Ahora hay que enriquecerla con una agenda de trabajo, lo que pedimos es que sea una agenda muy concreta, es decir, cada uno en su ámbito tiene su propia agenda, puede seguir con lo suyo, pero la agenda que generemos aquí debe ser una agenda con plazos, debe ser una agenda con plazos cumplibles, por supuesto, donde veamos cuáles serán los recursos económicos a los que apelaremos para poderla concretar y cuáles son los resultados a corto, mediano y largo plazo que esperamos obtener. Les deseo todo el éxito porque el éxito de esta mesa, que espero que haya otras y que en otros lugares del país también se estén gestando iniciativas como esta, pero el éxito de esta mesa será, creo yo, el éxito de los ríos negrinos y ríos negrinas para obtener una mejor calidad de vida, y también espero de los habitantes de Argentina para que muy pronto estemos hablando de estas cosas y no estemos hablando de las deudas, porque la soberanía tecnológica que nosotros generamos a partir de estos encuentros nos hacen pensar que a la brevedad la agenda del país también será otra.